Bien, tres son los géneros de las cuestiones determinadas. El demostrativo o exornativo, el deliberativo o senatorio y el judicial o forense. El demostrativo se mueve entre la LOA y el vituperio. El deliberativo persuade o disuade en previsión de un momento futuro. Por ejemplo, en Estados Unidos se trata de persuadir o disuadir para que el legislativo aporte los recursos para la construcción del moro o para iniciar o no el juicio político del que está pendiente el presidente. Donald Trump. El judicial o forense por su parte acusa o defiende en un debate sobre el pasado. Los abogados cuando tratan un hecho, por ejemplo, a la defensa de un cliente al que se le imputa un determinado delito, hay que ir hacia el pasado y acusar en el caso del fiscal o defender en el caso del abogado defensor. Propone así el demostrativo la honestidad o la deshonra. La LOA lleva a ensalzar la honestidad de la persona a la que se refiere el discurso o en el caso del vituperio es lo contrario, la deshonra. El deliberativo por su parte propone la utilidad o inutilidad. En el caso de años anteriores cuando estaba muy en boga la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, pues se alegaba la utilidad o inutilidad de este. Porque no quiere decir que el que se construya un muro, por ejemplo, vaya a frenar la inmigración en tratándose de los argumentos que alegaban la inutilidad de este y por el otro, pues los argumentos que daba Donald Trump en el sentido de que sí iba a ser útil y de que va a ser útil ese muro y que va a frenar la migración ilegal. Y en el caso del judicial se propone el rigor o la equidad. El que está acusando busca la aplicación de la sanción correspondiente. En virtud del hecho realizado por el acusado y lógicamente la tarea del abogado defensor es evitar esa sanción demostrando que su cliente es inocente o por lo menos que si cometió el hecho lo hizo en circunstancias que o por lo menos se le aplique la mínima o que hay circunstancias excluyentes de responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa con respecto de las emociones que provocan estos diferentes géneros? Las emociones propias del primer género son la admiración, el deleite y la emulación. Y como contrapartida también busca provocar en el auditorio el desprecio, la abominación y la huida. Cuando se trata de ir en contra de una persona a través del vituperio y originar la deshonra del mismo, bueno, buscándose con ello el desprecio, la abominación y la huida de ese personaje al que se está refiriendo. Y aquí no podemos más que recordar la imagen de la famosa pintura de Cicerón denunciando a Catilina del pintor Cesare Macari, donde podemos ver plasmado esa huida en el Senado que generó frente a todas las acusaciones que estaba alegando Cicerón en contra de Catilina. Pues ahí lo vemos que logró que se quedara solo. Lógicamente es una recreación del artista, del pintor, pero basado en las famosas catilinarias de Cicerón y que nos lleva pues a ese momento. En el caso del segundo género, el deliberativo, las emociones propias son la esperanza o el miedo y las del género judicial o forense son el odio o la misericordia. Imagínense un juicio en el que está en juego ya no la libertad como en la mayoría de los países, sino la propia vida, lo más preciado que tenemos los seres humanos. Si se trata de un asesinato, pues el que está acusando el fiscal busca, como lo decíamos, que con todo el rigor de la ley se aplique la pena correspondiente. Y para eso intentará demostrar que el imputado cometió el delito correspondiente y puede llegar a generar, dependiendo de las circunstancias del hecho de cómo se haya cometido el delito, puede ser violación y homicidio, etc. Y generar en los oyentes, que acuérdense que en Estados Unidos tienen el jurado, que es el que delibera y es lo que busca pues el fiscal, generar esa emoción hacia el acusado para lograr una sentencia condenatoria. Por su parte, el abogado defensor va a intentar acreditar que su cliente no cometió el delito o como lo decíamos, si lo cometió, lo cometió en determinadas circunstancias que de acreditarlas favorecerían el que no se le aplicara la pena máxima o todo el rigor de la ley. Y tratar de generar en ese jurado la misericordia hacia su cliente, generar en ellos la convicción a lo mejor de inocencia o por lo menos de que el delito no fue cometido en las circunstancias que alega la parte acusadora y que tal vez tenga derecho a la vida y por lo tanto no se le aplique la pena máxima. Y gracias a esto, los abogados defensores propician que a su cliente no se le aplique la pena de muerte y a veces o salgan libres porque lograron acreditar su inocencia o cuando menos se le aplique una pena menos rigurosa. En el caso del primer género, las loas e invectivas en nada conciernen a los oyentes, pero van a ser movidos sus sentimientos en atención a lo que logre precisamente el orador. En el segundo género, la toma de decisiones incumbe por entero a aquellos que deliberan. Al fin y al cabo, los argumentos pueden ser a favor o en contra de alguna determinada ley, de proporcionar los recursos para la construcción del muro o no, de irse o no a juicio político en contra del presidente, pero quienes van a decidir van a ser los que pertenecen a ese cuerpo colectivo. Y en el caso del tercer género, el judicial o forense, la defensa es cosa del interés tanto de los jueces como de los reos, porque el juez es el que va a impartir justicia en atención a las dos versiones a las que le haya convencido más, tomando en cuenta la ley, tomando en cuenta el derecho a las dos versiones, o bien en el caso de sistemas como Estados Unidos, pues será el jurado. Pero siempre el que va a tener más interés va a ser el reo, porque de la resolución va a depender hasta su vida, su libertad, su patrimonio, etc. Se distinguen, por último, el primer género, el género demostrativo o exornativo, por el placer. Es un gusto, un placer, si no escuchar, porque no tenemos grabaciones de aquellos tiempos, pero sí leer y a través de la imaginación transportarnos a esos argumentos que dieron, por ejemplo, Sócrates en su defensa, o bien el propio Cicerón a través de las catilinarias, para acusar a Catilina. El género deliberativo o senatorio se distingue por la dignidad y finalmente el forense por la dificultad, sobre todo en tratándose del abogado defensor. Por ello es que Jean-Baptiste Bicón nos refiere que de estos tres géneros, entre los antiguos la retórica se ocupaba casi por entero en el género forense, pues los que eran dotados de destreza en las causas forenses, disponían de sus actividades suasorias y laudatorias con facilidad y rigor muy superiores. Es decir, quien lograba ser en el tercer género bueno, ya lo era para los otros dos también. Esto en virtud de la última característica de este género judicial o forense, al tener un grado de dificultad más alto que los anteriores.